Muy buenas noches, mis estimados amigos de preparatoria y en especial de la materia de introducción a las ciencias sociales. Tenemos hoy la sesión en vivo con el tema que tenemos por ahí en pantalla, que se llama interpretación científica de la realidad social. Entonces, lo que vamos a explicar en esta sesión es fundamentalmente que las ciencias sociales, pues también son ciencias y no solamente las naturales. Ya veremos que tienen sus métodos, tienen sus objetivos y desde luego estas ciencias también son dignas de llamarse ciencias como las naturales. Voy a presentarles cuál es el temario de esta sesión. Primeramente, una breve introducción sobre cuál es el campo de las ciencias sociales y después, en el 2, 3 y 4, hablaremos de tres ideologías que intentan o que han intentado explicar cómo es el hombre viviendo en sociedad bajo tres ángulos diferentes. Y finalmente, en el número 5, de aquí a unos minutitos, unos 20, 30 minutos más, pues haremos alguna conclusión. Así que, vamos a iniciar con el primer tema que se llama introducción al campo de las ciencias sociales. Muy bien, ¿cuál es el campo de las ciencias sociales? Bueno, voy a empezar a leer por ahí lo que tenemos en pantalla de una manera formal y después iré haciendo algunas explicaciones. Las ciencias sociales les interesa estudiar la realidad social, entendida como una construcción social en la que los individuos colaboran y forman parte de ella. Número 2. Le interesa conocer cómo se construye dicha realidad en sociedades y momentos históricos determinados. Analiza los contextos, los procesos y la forma en que dicha realidad social se construye. Y aquí voy a poner un ejemplo. No es lo mismo la sociedad del siglo XX con la sociedad del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque hay contextos y procesos que los poquitos años, en este caso van 16, del siglo XXI, lo hacen muy diferente al siglo XX. Voy a poner nada más un ejemplo. En el siglo XXI, todas nuestras vidas y sobre todo de los jóvenes y de los niños, está enrolada, está englobada con el manejo de las tecnologías de comunicación como los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets, el internet, el whatsapp, etcétera, el facebook, el twitter, etcétera, 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 etcétera. Y obviamente, los momentos históricos englobados con todas estas tecnologías de comunicación, pues hacen que la sociedad del siglo XXI, o lo que va del siglo XXI, sea muy diferente a la del siglo XX. Así que, el campo de las ciencias sociales intenta darle una explicación formal y lo más objetiva posible de cada una de las sociedades en las que el ser humano ha vivido. Simplemente por poner otro ejemplo mucho más antagónico, o mucho más obvio, Bueno, pues cuando el ser humano empezó a ser consciente de que era ser humano, allá el hombre prehistórico, pues obviamente la manera como se comportaban los hombres y mujeres de esa época para formar una sociedad, pues era muy distinta a la actual. Así que, al campo de las ciencias sociales le interesa conocer cómo se construyen dichas realidades en la sociedad y en los momentos históricos determinados. Analiza los contextos, los procesos y la forma en que dicha realidad social se va construyendo. Pero, vamos al tercer punto, los científicos sociales han construido diversos modelos mentales o enfoques teóricos, como los que vamos a ver, por ahí mencioné que íbamos a ver tres, que han utilizado para estudiar e interpretar los fenómenos de la realidad social. Así que, conforme han ido avanzando las ciencias sociales, pues obviamente se han ido inventando, se han ido promoviendo, se han ido proponiendo nuevos modelos y enfoques teóricos para estudiar la sociedad en un determinado momento histórico. Y, finalmente, hablaré de la cuarta descripción de cuál es el campo de las ciencias sociales. Los científicos sociales buscan que sus interpretaciones sean lo más ajustadas posible a la realidad y que también sean lo más objetivas posible. Y, obviamente, en esto de objetivo en relación a las ciencias sociales, pues es bastante difícil ser objetivos, por una razón muy sencilla, porque todos los seres humanos que formamos la sociedad actual, tenemos voluntad. Es decir, podemos cambiar cuando nosotros queramos. Y, por lo tanto, la objetividad muchas veces, pues queda en segundo término. Pero eso no se debe a que las ciencias sociales no sirven. Eso se debe a que el ser humano tiene voluntad y, por lo tanto, es un ser cambiante cada vez que él quiera. No pasa así con cualquiera de las ciencias naturales, en donde las leyes de la naturaleza nunca cambian. O cambian muy de vez en cuando. O tampoco se compara, pues, con los animales, donde ellos generalmente siempre se comportan de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque lo que los rige son los instintos. Y en el caso del ser humano, aunque también tenemos instintos, hay otro elemento más poderoso que es la voluntad. Y esos instintos pueden ser cambiados de acuerdo a la voluntad del ser humano. Bueno, así que ahora pasemos al primer sistema que en su momento, hablo ya cuando empezó la revolución industrial, por allá en el siglo XVII, XVIII, XIX, a través de Karl Marx y Federín Wengels, propusieron una manera de comprender cómo es que los seres humanos viven en la sociedad. Y a su sistema de pensamiento se le llama el materialismo histórico. El que tenemos por ahí en pantalla es el señor Karl Marx, en la siguiente filmina, que sigue hablando sobre este movimiento, pues, por ahí aparecerá el otro personaje muy importante de esta ideología, que se llama materialismo histórico, que es el señor Federico Enkels. Muy bien, vamos a tratar de entender cuál es lo esencial, cómo explica el materialismo histórico al hombre viviendo en la sociedad. Dice por ahí, el materialismo histórico es la doctrina del marxismo-leninismo sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. Voy a leer el segundo para que la idea se vaya comprendiendo. Descubre en la producción material el verdadero fundamento de toda la vida y de la evolución de la sociedad. A ver, aquí hay que aclarar algo. Cuando el señor Marx y el señor Engels produjeron su ideología, que se llama materialismo histórico, en esos años, en esa época, estaba en auge la famosa revolución industrial. Y por lo tanto, estaba en auge la presencia, por primera vez, en la historia de los seres humanos, de lo que hoy conocemos con el nombre de obreros. Antes de que la revolución industrial iniciara en la humanidad, pues no había obreros, no existía ese término, ¿verdad? Porque todos los objetos que usamos los seres humanos, los hacía una sola persona, una por una. Es como todavía por ahí podemos encontrar algún zapatero a la antigüita. Él hace todo, no como ahora las grandes fábricas de zapato, que en un solo día hacen miles y cientos de zapatos. Así que la época histórica que le tocó vivir a el señor Karl Marx y Federico Engels era cuando los obreros estaban y eran tratados casi como esclavos en las fábricas y en las industrias. Era el momento en que los hacían trabajar, pues, 10, 15, 20 horas. Era el momento en que había capatazos y esos daban latigazos a los obreros que se cansaban, que se atrasaban, etc. O que no obedecían lo que tenían que hacer en la fabricación de los objetos una vez que ya se inventaron lo que hoy conocemos con el nombre de fábricas. Así que en ese momento histórico del ser humano es cuando el señor Marx dice que el materialismo histórico permite comprender por vez primera el gran papel creador que las masas populares y trabajadoras desempeñan en la historia del ser humano. Dicho de otra forma, finalmente, él lo que dice es que quien le da sentido al ser humano viviendo en la sociedad son los trabajadores o, mejor, para que sea más claro, los obreros. ¿Y por qué los obreros? Pues, porque ellos son los que en las fábricas, de una manera masiva, crean los objetos, producen la riqueza con que el ser humano necesita para vivir. Vamos a leer la última antes de pasar a la siguiente filmina. La historia de la evolución social fue comprendida por primera vez como la historia de los propios productores de bienes materiales. La historia de las masas trabajadoras, que son el factor fundamental del proceso de producción y las que llevan a cabo la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de la sociedad. Muy bien, entonces, resumiendo en síntesis lo que llevamos ahorita en estos cuatro puntos que están en la pantalla. Federico Engels y el señor Karl Marx, a su ideología que se llama materialismo histórico, ellos explican que la sociedad solamente tiene sentido cuando se analiza quiénes son los que producen todos los objetos, todos los artículos en las fábricas y quiénes son quienes producen esos objetos en las fábricas, por los obreros. Nada más que los obreros cada vez son más pobres. Nada más que los obreros, en vez de que son los que inician y hacen los productos, en vez de ser personas que vivan mejor, son los que viven peor. ¿Por qué? Pues porque también en esos momentos que inició la revolución industrial, pues no había, por ejemplo, lo que en México llamamos la Ley Federal del Trabajo, no había leyes que de alguna manera indicaran cuáles eran las horas que debía de trabajar un obrero, cuál era el salario mínimo, cuáles eran sus prestaciones, que hoy llamamos todo eso, pues obviamente no existía. Simplemente existía cómo poder producir más, ¿verdad? cómo poder los industriales o los dueños de las fábricas ser más ricos, produciendo más artículos a costa de los obreros. Por eso va a venir posteriormente, en Rusia sobre todo, la Revolución Rusa, en donde los obreros, por medio de Lenin y de Stalin, se rebelan contra los ares y van produciendo la Revolución Rusa y después produjeron lo que conocimos en el siglo pasado como comunismo. Vamos a seguir comentando un poco más sobre el materialismo histórico. Ahora ahí tenemos la fotografía del señor Federico Engels, que es el otro autor importante del materialismo histórico junto con Karl Marx. A lo mejor es menos conocido, ¿verdad? Porque al comunismo en Rusia también se le llama marxismo. Muy bien, dice ahí, el desarrollo de los modos de producción de los bienes materiales necesarios a la existencia del hombre es la fuerza esencial que determina toda la vida social y condiciona el pasaje de un régimen social a otro. Ninguna sociedad puede existir sin producir bienes materiales. Bien, finalmente, lo que podemos sintetizar de estas cuatro líneas que acabo de leer es que la sociedad solamente se explica gracias al trabajo de los obreros, que son quienes producen todos los bienes, todos los productos en las industrias. Pero, desafortunadamente, sobre todo en los primeros siglos de la Revolución Industrial, eran las clases obreras, que eran la mayoría, pues eran los que vivían peor en la sociedad del siglo XVIII y del siglo XIX, e inclusive todavía del siglo XX. Vamos a ver ahí un pequeño cuadro, que está donde hay dos columnas, una dice tipos de sociedad, la sociedad, y otra dice clases sociales. Karl Marx y Federico Engels dicen, hasta desde que el hombre prehistórico llegó a este planeta, hasta, obviamente, hasta la Revolución Industrial, ha habido tres tipos de sociedades. Primero, la sociedad esclavista, y esa abarcó desde el hombre primitivo hasta el Imperio Romano. ¿Por qué? Pues porque, pues ahí, como todos ustedes saben, en todas las culturas, ya sea la Egipcia, la Mesopotámica, ya sea la griega, ya sea, obviamente, la romana, la que ustedes quieran de la historia antigua de la humanidad, siempre estuvo formada por la clase reinante, y los esclavos, que eran, obviamente, quienes hacían el trabajo rudo. Entonces, había dos clases sociales, los esclavistas, que eran todos dueños, y generalmente miembros de la familia real, y los esclavos. Pero, cuando el Imperio Romano, por allá en el siglo V, en el año 476 d.C., fue destruido, entonces apareció una nueva sociedad, que duró más o menos otros mil años, que fue lo que conocemos ahora como la Edad Media, y que se le llamó la Época Feudal. ¿Y qué pasó en la Época Feudal, en la Edad Media, desde el siglo IV a.C. hasta la Revolución Industrial? ¿Qué pasó? Pues que había ahora tres clases sociales, los terratenientes, que eran los dueños, que eran los ricos, los campesinos, que de alguna manera eran libres, entre comillas, y los siervos, que eran muy parecidos, obviamente, a los esclavos. Y esta sociedad feudal, pues duró otros mil años, pero ya en el siglo XVIII, que aparece por primera vez la Revolución Industrial, y hasta el presente, o presente, hablo del siglo XXI, bueno, aparece la sociedad capitalista. Y aquí aparecen dos clases sociales nuevas. Por un lado, que son los menos, como le llamó Marx, la burguesía, los dueños de las fábricas. Y por otro lado, que eran los más, que era el proletariado o los obreros, que, obviamente, eran obligados, o no tenían más remedio que trabajar en las fábricas, con el horario pesado, sin leyes que lo protegieran, y casi, casi, como esclavos, nada más que ahora ya no se llamaban esclavos, ahora le llamaron proletariado. Entonces, esto dio origen a la Revolución en Rusia, que quitó a los Ares, eso ya fue en 1917, y que, bajo el movimiento marxista-comunista, por medio de Lenin. Muy bien. Entonces, esta es la primera manera, como Engels y Marx tratan de explicar a los seres humanos viviendo en sociedad. En conclusión y en síntesis, ellos indican que la historia del ser humano, y hablamos aquí desde el hombre primitivo, hasta la Revolución Industrial, y hasta el día de hoy, se explica solamente estudiando cómo es que los obreros, o el proletariado, que fabrican los productos y los servicios que todos utilizamos, cómo es que ellos lo producen, pero cómo es que en esa producción hay relaciones humanas de una muy grande desigualdad y de repartición de la riqueza. Por eso, Lenin, Stalin, y en general el comunismo ruso, y chino, y de Cuba, por ejemplo, empezaron con sus teorías de que no hay propiedad privada, todo es de la comunidad, pero esa comunidad estaba regida por el Estado. O el gobierno de Rusia, o el gobierno de China, o el gobierno comunista de Corea, o el gobierno de Cuba, por ejemplo, que son las principales naciones que todavía en el siglo XXI continúan bajo las siglas del comunismo o socialismo. Vamos a pasar ahora a otro sistema ideológico de cómo se puede explicar al ser humano viviendo en sociedad. Y a este se le llama estructural funcionalismo. ¿Y esto en qué consiste? ¿O qué es? Es un marco de construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad. Estos autores, que son muchos, ahorita en la siguiente filmina vamos a ver algunos, ¿verdad? Ellos dicen que la sociedad para su estudio y comprensión no es analizando los bienes de producción que los obreros fabrican y producen en las fábricas, sino que hay que estudiar al ser humano en sociedad como un todo, como un sistema que contiene muchísimas partes y que obviamente cada uno de los seres humanos como una de esas partes de la sociedad son las que producen que la sociedad funcione o no funcione. Ahí vamos a leer dos premisas o dos principios del estructural funcionalismo. Uno, los seres humanos dependemos de la sociedad para vivir. Esto es fundamental y esto es un principio pues que independientemente del sistema ideológico que cada quien tenga o quisiera pues es un principio básico. Cada ser humano depende del conjunto o sea, de la sociedad para poder vivir. Y el segundo, para que esta organización permanezca y se pueda reproducir es necesario que los miembros de la sociedad cumplan funciones determinadas. Entonces, para el estructural funcionalismo todos los seres humanos que trabajamos en una sociedad y que formamos parte en una sociedad debemos trabajar como relojitos. Si trabajamos como relojitos la sociedad obviamente funcionará. Por eso ahí en la tercera en el tercer comentario que está ahí en esta filmina dice esta teoría rechaza los estudios parciales e individuales de la sociedad. Ellos dicen que no podemos estudiar al ser humano sin la sociedad sin formar parte de ella. ¿Por qué? Porque el hombre es por naturaleza un ser social y porque el hombre para subsistir necesita de la sociedad. hasta el grado que cualquier cambio o punto de la estructura social puede afectar a todo el conjunto y esto pues esto esto lo vemos en la vida diaria ¿verdad? En la sociedad actual pues tenemos la policía precisamente porque cuando hay algún ciudadano que no cumple las reglas que la sociedad a través de las leyes de las normas de la constitución etc. cada país o cada ciudad o cada pueblito o cada colonia nos hemos dado cuando alguien incumple bueno pues entonces esto produce fricciones y obviamente la sociedad no funciona. Vamos a seguir un poco más hablando del estructural funcionalismo. Dice finalmente tenemos que decir que según esta corriente y esta corriente ideológica es mucho más fácil que el equilibrio se mantenga si cada acto social cumple la función que le corresponde en la sociedad pues eso creo que todos lo entendemos ¿no? Es como en un equipo de fútbol cuando todos los 11 jugadores cumplen exactamente lo que el entrenador le dijo bueno pues el equipo de fútbol funciona y se supone que mete goles y si funciona que defiende bien y por ende se supone que va a ganar estos cuatro del estructural funcionalismo mencionan que para mantener el equilibrio hay cuatro funciones que cada individuo en la sociedad debe cumplir uno el biológico ¿verdad? como seres humanos y como seres biológicos ¿verdad? este este esta función biológica dentro de la sociedad es muy importante la segunda la cultural ¿cuál es la cultural? es el conjunto de normas valores lenguas símbolos leyes etcétera que cada sociedad nación pueblo colonia etcétera se han dado a sí mismos y quien se encarga generalmente de enseñar estas normas valores lenguas símbolos pues normalmente se encarga la educación en este caso las escuelas pero hay otra función muy importante que es la social compuesto por las formas en que los individuos interactúan entre sí ¿verdad? y finalmente el último que tiene que ver con cada uno de los individuos que aunque somos parte de la sociedad somos diferentes que es el de la personalidad conjunto de motivaciones y orientaciones de la acción de los individuos aquí obviamente aunque somos parte de la sociedad y no se comprende que una sociedad funcione bien sino solamente como en el que cada persona cumpla con la parte que le conviene reconocen pues que cada individuo tiene sus diferencias lo que pues hoy en psicología le llamamos las personalidades de cada ser humano vamos a la última teoría ideológica que trata de que trata de dar una explicación del ser humano viviendo en la sociedad y que conforman las ciencias sociales se llama la teoría comprensiva de un alemán que se llama Max Weber ¿en qué consiste? dice corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social aquí ya empieza una diferencia con lo anterior lo anterior decía que no se puede estudiar al hombre por separado y aquí Max Weber o Max Weber como se pronuncia nos indica que el comportamiento individual se estudia pero dentro de la acción social vamos a ver en la siguiente termina que la acción social es muy importante en esta teoría dice entonces vuelvo a repetir para completar la idea que está ahí escrita corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman para comprender y explicar sus causas y efectos así que Max Weber dice que es tan importante estudiar el comportamiento individual pero siempre y cuando esté en relación con la acción social vamos a ver otra manera de entender o de explicar la teoría comprensiva es la teoría que resalta la importancia de no tratar al ser humano como robot o sea que todos son iguales los robots generalmente se les programa para que tengan un comportamiento idéntico igual y exacto entonces dice el ser humano no es un robot destaca que en todo individuo existen aspectos que lo hacen distinto a los demás y por tanto en el estudio de los fenómenos sociales intervienen aspectos subjetivos como los valores que se deben considerar para explicar un fenómeno para interpretarlo y comprenderlo así que es cierto que el ser humano no es un robot ¿por qué? porque todos los seres humanos tenemos comportamientos diferentes y por lo tanto el estudio de todos estos aspectos de individuales de cada ser humano es muy importante para entender por eso se llama comprensiva para comprender como esos comportamientos individuales ¿verdad? y subjetivos ¿verdad? influyen en la acción social o influyen para conformar una sociedad finalmente vamos a la último punto que está por ahí a la teoría comprensiva no solamente le importa descubrir los hechos objetivos o establecer leyes sino también investigar el sentido y las motivaciones de acción social los seres humanos primero piensan o proyectan lo que quieren y con base en ellos orientan su acción muy bien vamos a terminar la teoría comprensiva y por ahí obviamente está la la fotografía del señor más Weber ¿qué es la acción social? dijimos que para esta teoría comprensiva hay dos partes muy importantes por un lado el comportamiento individual y por otro lado la acción social así que vamos a entender qué es eso de acción social y se debe entenderse una conducta humana y esa además es definida como lo que se hace o se deja de hacer la condición que se debe exigir este sujeto o los sujetos de la acción enlace a ella un sentido subjetivo la acción social es entonces una conducta a la que el sujeto le otorga un sentido esto significa en otras palabras que no puede haber acción social si no hay un individuo que promueva dicha acción social y finalmente ellos distinguen varias teorías de acción social y ahí tenemos cuatro racional es una acción social racional y se lleva a cabo en función de valores y normas pero hay otra que se llama racional con arreglo afines esta es una característica básica de la modernidad los hombres se dejan llevar por sus impulsos o por sus creencias pero no por un comportamiento estrictamente técnico y racional y esto es muy lógico porque sabemos que aunque los hombres tenemos razón también tenemos instintos también tenemos impulsos y muchas veces esos instintos impulsos o sentimientos rebasan la racionalidad y es cuando muchas veces metemos la pata como decimos vulgarmente a todo esto a todo este tipo de acción social que a cada rato se da en las sociedades se llama le llaman ellos racional con arreglo afines pero también existe una acción social tradicional en todas las sociedades en todas las comunidades en todas las colonias en todas las escuelas en todos los equipos de X de Potsera hay ciertas tradiciones bueno esto es eso es exactamente lo que llama más deber como la acción social tradicional se lleva a cabo por la costumbre muy arraigada en tal o cual fecha para celebrar tal o cual cosa y por último hay otra acción social que se llama afectiva y que esta dice se efectúa guiada por los impulsos personales y la emocionalidad muy bien así que la estructural funcionalista que vimos antes esa esa dice que no se puede estudiar al hombre solo sino siempre formando parte de la sociedad en cambio la comprensiva dice que hay dos elementos muy importantes para comprender las sociedades en las que el hombre participa o que el hombre va creando y esto es el hombre en sí como tal pero actuando dentro de la acción social muy bien para concluir quiero presentarles digamos cuatro conclusiones uno las ciencias sociales efectivamente son ciencias porque tienen un campo de estudio ¿cuál es el campo de estudio? el hombre y la sociedad por eso las ciencias sociales son ciencias porque tienen un un área donde específicamente este tipo de ciencias se dedican a investigar a plantear teorías a a plantear modelos y sobre todo a plantear cómo se mide esa sociedad o el hombre en la sociedad dos posee sus propios métodos de investigación muy distintos a los a los de las ciencias naturales sobre todo porque acá el ser humano que es el centro de las ciencias sociales tiene un elemento muy importante que le llamamos la voluntad y por lo tanto el ser humano tiene la capacidad de comportarse de muy diversas formas tres hay una gran cantidad de disciplinas que conforman las ciencias sociales la sociología antropología política lingüística educación psicología demografía etcétera 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 por ahí en algunas actividades ya vieron toda la cantidad de ciencias sociales que actualmente existen y que cada una de ellas se enfoca a algo muy particular del hombre y la sociedad y cuatro cabe señalar que a diferencia de las ciencias naturales las ciencias sociales tienen un carácter menos objetivo por una razón básica el ser humano tiene voluntad propia y por lo tanto es voluble lo cual hace más complejo su estudio muy bien con esto terminamos nuestra sesión en vivo de la materia de introducción a las ciencias sociales cualquier pregunta nos seguimos viendo por allá en la página web hasta luego buenas noches las ciencias la ciencias de la la ciencias